Aún no hay acuerdo en la Asamblea Legislativa para aprobar un refuerzo presupuestario para la Fiscalía General de la República. Mientras se logra un consenso, la Comisión de Hacienda pedirá al fiscal un informe sobre la ejecución de fondos dentro de la institución. Los diputados no se ponen de acuerdo para dar más dinero a la Fiscalía. Primero, tendrían que reformar la Ley de la Contribución Especial y modificar el impuesto a los grandes contribuyentes. Segundo, decidir si se le otorga el 10% de lo recolectado en ambos tributos. El Ministerio Público reiteradamente pide más asignación presupuestaria, algo que los diputados del FMLN pusieron en tela de juicio. Es falta de fondos o si tienen capacidad de ejecutar lo que ya tienen o no, creo que hay que verlo. Ni el fiscal Martínez ni este fiscal nos liquidaron los 14 millones de dólares del barril. Habría que ver, aparte de esto, cuánto recibió en concepto de presupuesto extraordinario y cuánto ejecutó. Y la verdad es que todo el que venga a pedir más presupuesto, si no es capaz de ejecutar el que tiene, no deberían incrementarse. Aquí ya prácticamente se están acabando los fiscales según lo que han dicho. Y no es cierto. Ciertamente hay casos que les está cayendo. Tiene cooperación internacional que por ley debe de venir a la Asamblea Legislativa a incorporarse a esos presupuestos. Y hasta hoy no sabemos cómo está eso. Arena, por su parte, criticó esas posturas y señaló que el trabajo de la Fiscalía no agrada al partido oficialista. No creo que, después de escuchar a Rolando, siento que hay como una alergia contra la Fiscalía, ¿verdad? Y creo que no debe de enfocarse por ese lado, esa alergia contra la Fiscalía. Hay mucha resistencia a apoyar el trabajo de la Fiscalía. Sin más ahora, pues, que la cosa se está poniendo un poco realmente fea para ustedes, ¿verdad? Con estos temas que están saliendo de la Fiscalía y todo, de las investigaciones del señor que está en Nicaragua y todo. La Comisión de Hacienda pedirá al fiscal Douglas Meléndez un informe por escrito de la ejecución de fondos dentro del Ministerio Público. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Bates.